sea el que tiene como labor altruista ayudar a dar sepultura a los hijos. Extendemos la invitación a los medios de comunicación y a la sociedad en general a acompañarnos al funeral de esa pequeña, del cual daremos detalles en cuanto nos sea liberado el cuerpecito. No hay tal cosa como un pequeño acto de amabilidad, cada acto compasivo hace grande al mundo. Mary Ann, Brett Mashman. Atentamente, coalición de grupos a favor de la vida y la familia, Frente Nacional por la Familia, con Edith, Robert Farmy, salvemos las dos vidas y Comisión Ciudadana de los Principios. Nosotros hemos sepultado, con ese niño va a ser el niño número 13, que hemos sepultado desde el 2011 que se aprobó la ley de Ana María. Y sí lamentamos que la dichosa ley no está implementada, no tiene presupuesto, nadie la conoce. Y aquí no estamos hablando de cómo murieron estas criaturas, de lo que estamos hablando es que no merecían estar en ese lugar, de que si hay alguna madre que sienta que no puede hacerse cargo de su pequeño recién nacido, la ley le permite depositarlo en el hospital general sin recibir ninguna sanción. Entonces, esta sociedad se ha acostumbrado a que solo lo que le da conveniencia, solo lo que le da utilidad es lo que vale. Y nosotros con este gesto queremos demostrar que todos tenemos la misma dignidad, que todos somos humanos y que vale la pena hacer el esfuerzo para darle digna sepultura a este y a los niños que lamentablemente nos pudiera tocar en el futuro.